La comida coreana ha ganado su espacio en la carta local con sus ofertas, tanto de platillos como de piqueos típicos. Esta influencia nace a partir de la popularización del K-Pop y K-Dramas en la región, y que ha incitado a los ciudadanos también a experimentar la sazón del país asiático. Expreso te cuenta un poco de la oferta y la motivación detrás de la apertura de estos restaurantes. En caso de local, primero iniciamos en Equito, y en Equito ya tenemos como 8 años, y aquí en Ecuador, en Guayaquil, cuando bajamos ya tenemos como 4 años. En total creo que ya tenemos como 12 años o 13 años por ahí totalmente, y mi padre vino a Ecuador, no sé cómo, pero por el motivo del trabajo vinieron a Ecuador y en fin llegamos a Guayaquil por el trabajo también, pero iniciamos nuestro restaurante coreano porque solo mi madre quiso iniciar una comida ecuatoriana. Inició con comida coreana para ya hacerle como marketing y enseñarle la comida coreana a todos los ecuatorianos para probar y para que puedan disfrutarse la comida. Lo más ingrediente que usamos es el ajo, que es toda la comida que vamos a usar en comida coreana. Y la mayoría de comida son picante, pero también hay personas que buscan bastante que es ramen. Y buscan ramen por razón de drama que están en Netflix o en otros videos que pueden buscarse. Por eso creo que están buscando mucho ramen, pero normalmente también tenemos mucha comida que es pura vegetariano, carne, sopa o arroz, mucha comida típica que tenemos aquí. Y también tenemos mucho ingrediente coreano que traemos desde Corea, bibimbap o kimbap. Es una comida típica que se usa en casa normalmente, también se pueden disfrutar, que es vegetariana con un poco de carne, arroz y un poco de salsa que es bibimbap. Y es bien rico que se puede probarse en la casa también, solo necesita verduras, arroz, salsa que tenemos especialmente, luego frito y nada más. Fue por viaje, por un viaje por turismo que vimos y nos llamó mucho la atención y quisimos traerlo para acá. Se abrió el primer local en el sector de la Alborada en julio del 2021 y nos motivó ya que vimos un nicho de mercado que está en potencial crecimiento. Bueno, es una mezcla entre dulce y salado. Como ustedes saben, en la cocina oriental se mezclan los sabores dulces y salados. En los corn dogs son así. En Corea, al de papa le espolvorean azúcar encima, pero ya son gustos, ¿no? Y también está lo que es el sotok, que es un ají coreano picante, fermentado, que le da ese sabor especial y característico.